En un lugar sumamente ganadero, en un lugar en donde, y en todos los lugares, en donde hace falta que haya jóvenes para que haya una continuidad garantizada, venir, acompañar a la IPCBA en esta iniciativa que han tenido y de tratar de contagiar a los jóvenes, me parece muy propicio. Así como ha sido importante la difusión, la inserción internacional de nuestras características y condiciones de la carne, me parece muy importante que se los estimule, se los contagie y se los comprometa a los jóvenes que, obviamente, estando ellos comprometidos, lo demás viene por añadidura. ¿Renovaste por un año más? Sí, 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 renovamos por un año más. Bueno, fue un momento complejo porque arrancamos mal, pero bueno, terminamos, por lo menos para mí, terminamos bien. Y la verdad que fue una situación rara, una interna silenciosa, donde no había lista, donde no se sabía hasta último momento, pero interna al fin. Y bueno, sorteamos la situación y acá seguimos con la misma idea que traíamos. Nada más que muchas veces las quejas, los reclamos, le piden a uno lo que deben hacer los políticos. Uno hace gestión, la concreción de las políticas la deben ejecutar los políticos. ¿Cómo viene el diálogo? Yo lo decía en el discurso, tenemos muchos diálogos y muchos desencuentros. Yo creo que el diálogo siempre es importante, pero tenemos que tener, más allá del entendimiento, del diálogo, que nos comprenden, la concreción con herramientas concretas que se plasmen en estímulos para que haya más producción, en descomprimir impositivamente, en generar el financiamiento que necesitan y en consecuencia que haya mayor producción, que esa es la que genera el equilibrio fiscal y que haya más generación de empleo y más ingreso de divisas.